¡Suscríbete al canal! Porque el otro día lo que hice fue pedir la solicitud, pero parece ser que no se me ha quedado... No se me ha quedado aceptado, ¿no? Entonces, venga, vamos a pedirlo otra vez Ya tenemos dos millones Ya, otra vez, ya estamos inestables ¿Vale? Vamos a revisar primero el equipo de Boxer Porque cometieron dos fallos Ya lleva este hombre dos fallos, venga, vamos a cambiarlo ya Por este Este que está en el 56 lo vamos también a cambiar El 12 y 10 Este habrá que cambiarlo ya, ¿eh? Este 4, 7, 3, 4, 5 No me mola demasiado 5, 5, 8 12, 8 Venga, 12, 8 Vamos a ver Han venido nuevos 5, 5, 8, 0 No 0, 4, 7 No 11, 1, 2 No Nos quedamos con los que estábamos Esto que es los intermedios Y este ha estado bastante bien Bueno Vamos a dejarlo O no No, este lo vamos a contratar El Marques Este El Marques Es uno de los peores que tenemos Por todo, ¿no? Pero lo que pasa es que tiene aquí el 9 delantero Que nos está dando bastante vida No lo sé Supongo que podemos sustituirlo por este Porque luego estaba este El 4 4, 7 4, 7 3 4, 4, 4 Este es otro de los peores Entonces vamos a quitar al Ruiz Vamos a quitar al Ruiz A ver me ha mejorado algo, ¿no? Digo yo, ¿no? Equipo de Boxer Vale, ya sí Estamos ya séptimos Correo Venga, vamos a revisar el correo Nada Nada importante 14 horas Una entrevista Dice Faith Anthony Ha tenido que disculparse con El Representante de Ardenas Por haber Duchado con champán en el podio ¿Qué te parece su conducta? Joder, no me jodas, tío Que cosa más tonta Dice Por haberlo Duchado con champán en el podio Honestamente Ha faltado el respeto a la gente de Milán Y hemos tenido una conversación al respecto Pero si Faith solo estaba bromeando No lo ha hecho con ninguna mala intención Cuando alguien se sube al podio Acaba empapado Es normal Va, me da lo mismo, tío Que te enfades conmigo más Victoria Muy bien Vamos a continuar Para que reparen el coche Coche reparado Supuestamente Muy bien Vamos a ver ¿Cómo vamos? Esto, 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 esto está Esto está bien Esto está bien Esto está muy bien ¿Cómo me gustaría diseñar una pieza, tío? ¿Cómo me gustaría diseñar una pieza? Por lo menos la suspensión Vamos a ver qué me tienen preparado Curvas normales más 20 Esto está muy bien Pero lo que pasa es que Nos quedamos con un millón Y no vamos a tener para más Qué mal, ¿no? Durante la clasificación Después Tiempo de fabricación Curvas normales Y sería este Y este también sería bastante bueno Que lo que pasa es que no podemos Permitirnoslo Vamos a terminar la fiabilidad Del segundo coche Ya está Vamos a hacerlo así Es que no podemos No podemos hacer otra cosa Es que estamos muy, muy Muy mal Muy mal Económicamente vamos muy mal Y lo del tema de los patrocinadores Dice En la siguiente carrera Nos desaparece uno Que nos estaba dando por carrera Nos está dando por cuatrocientos Bueno Como vamos con el tema de la finanza Dice Estamos gastando Un millón cien Ojo Es que ya no solamente es un millón Sino que es que estamos gastando Un millón cien Que es mucho Muchísimo Eso lo tenemos para una carrera más Que no podemos hacer otra cosa No podemos hacer nada Qué mal Que tú imagínate Que no tenemos dinero Para poder comprar cosas Correo Ojeadores No os pongo Ojeador Felipe Nubes Uf Qué pencazo Tío No, no No te quiero ni ver Vale El 25 Continuamos Guildforce Para el campeonato mundial Patrocinadores Hemos perdido un montón Bueno Venga Vamos Finaliza el seguimiento Centro de sede Vale De telemetría Vale Pues Actualización objetivo Estamos cumpliendo No está nada mal No No Si Pues estamos Estamos como para perder Dice Supongo que lo directivo De Ver votación Es rechazar oferta No Rechazar oferta Nosotros no No vamos a dar un millón Si estamos Si estamos Si estamos aquí Más mal que bien Completado Centro De Uy Se ha quedado Si no Si 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 Se ha terminado Se ha terminado Información de Múnich Ojeadores Y finanzas Es asombroso Trabajar en una escudería Con un balance Financiero tan saludable Que dices Todos los mecánicos Y los técnicos Que trabajan en la sede Están bastante satisfechos Con tu gestión financiera Estos están locos Tío Y les tranquiliza Saber que estamos Protegidos Ante cualquier crisis Económica Que pudiera surgir Esta mujer No sabe de lo que habla ¿No? Vale A ver Ya tenemos El centro de telemetría Muy bien Y obviamente no podemos hacer absolutamente nada más En toda la temporada ¿Y cuál sería el siguiente paso? Vámonos a los edificios nuevos La idea de frenos Los frenos serían lo siguiente Después Muy posiblemente El centro del personal Y ya De último Ya sí que a lo mejor Mejoraríamos el edificio Del centro de diseño Para tener también De bloquear el túnel del viento La simulación Centro de conducción Centro de visitantes Centro de visitantes Posiblemente es Una de las cosas que Porque No, es el parque temático ¿El parque temático? Ah, fábrica Fábrica número 4 Y fábrica de diseño número 4 ¿Qué dices? Madre mía Madre mísima, tío Madre mísima ¿Qué dices? Esto es Esto 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 todavía le falta muchísimo Fábrica de utilitarios Esto también es Para ganar dinero ¿No? Dice Es una opción bastante cara Cuya construcción requiere De una inversión considerable Pero puede generar Beneficios enormes Vale Y no hay algo Que me dé Centro de visitantes A ver Y te reportará Algunos beneficios A ver El centro de visitantes Se organizan las visitas A la sede Lo que mejorará La satisfacción De los seguidores Y te reportará Algunos beneficios Creo que esto Que A ver Después de los frenos Personal Mejoramos Y subimos El centro de diseño Al nivel 2 Y después será Esto Para A ver si ganamos Un poquito de dinero Tío Felicia Malísima También Bueno Malísima No A ver ¿Por qué? ¿Por qué está tan mal? Esta es un diamantito En bruto No te creas tú Que A ver Lo afecta Cuando vas En primer lugar Durante la carrera Esta la voy a dejar Fichada No está mal No está mal En curva y adelantamiento Está muy mal Pero sé que tendrá Luego más Va a tener más Porque de aquí a aquí Es que es una pilota De cuatro estrellas Es que No es moco de pavo Esta tía me ha gustado Esta tía me ha gustado Bastante De hecho Que no sé Si tendríamos Que ir buscando Precisamente Vamos a ir buscando A los que no tienen Nada Absolutamente nada Continuamos ¿No? El coche va bien Cuatro días ya Para la carrera Sesenta Y uno Setenta y cinco Noventa y dos Sesenta y nueve No está mal No está mal Preocupación de la gestión Económica Dice Me preocupa Ya hemos gastado Como si no hubiera un mañana Hay que hacer Que dure el dinero Esto Espero que no tenga ninguna En las últimas carreras Si que va a tener Una repercusión No te preocupes Tu que seguro Que si Porque vamos Ya te digo yo Que Los patrocinadores Ya te digo En esta carrera Nos van a dejar una Nos van a dejar una Y veremos a ver Cuanto Vamos a ver Vamos a ver Hemos terminado Terceros Eso es mentira También Es decir Bueno Mejores resultados Si Terceros Si Hubiésemos Hubiésemos ganado Medio millón Tío También Hay que ser realistas Entrenamientos Y carrera Esto Vamos a hacer aquí Una cosa Se supone Lluvia intensa En los entrenamientos Pero si luego En la carrera Vamos a ver Que es lo que hacemos Instalamos las piezas Esto será mentira ¿No? Creo que me he equivocado Creo que me he equivocado Igualmente No Vamos a dejarlo aquí Este no sirve para nada Coño Estos frenos No sirven para nada Los tengo que quitar ¿Estoy tonto o qué? Mejorar piezas Diseño de la pieza Mejorar piezas Vamos a ver ¿Estos frenos? ¿Por qué los tengo yo? Ah no Estos no son los frenos Estos son los frenos A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? El que El motor Es este 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 Está bien ¿Dónde está el problema? El problema está en que Estos frenos Sí, pero se están mejorando A estos Yo creo Vamos a ir poniéndoselo ya 66% Este Es desaceleración No Entonces vamos a ponerle Los que tienen En la siguiente carrera Ya si se les puede cambiar Todo lo demás está bien Chachipiruli Venga Continuamos Carrera A ver A lo que yo iba En los entrenamientos Ya sabemos que La carrera va a ser En seco Supuestamente Y los entrenamientos Lo vamos a hacer En seco Lo vamos a hacer Sobremojado Pero vamos a utilizar Los neumáticos blandos Y voy a explicar El por qué Porque al final Como nos dan la recompensa Por kilometraje Utilizando los compuestos blandos Entonces Saldríamos con ventaja En la carrera No sé ¿Me entendéis o no? No sé si me entendéis A ver Me voy a intentar explicar Estos son los entrenamientos Y dependiendo De lo que hagamos Aquí en los entrenamientos Vamos a tener Una serie De Una repercusión Una serie de ventajas En la carrera Si Los entrenamientos Lo hacemos Sobremojado Luego vamos a tener La ventaja Sobremojado En lo que viene siendo En la carrera Pero Como va a ser en seco En un principio Dices ¿Para qué? ¿No? Bueno Múnich Trazado A Múnich Trazado A Múnich Trazado A Faith Anthony Y Bautau Venga Vámonos a Bautau Venga Esta vez vamos a ver Bautau A ver como se porta Neumático Los Están los Los blandos Y los medianos ¿No? Los blandos Los super Vale Vamos a dejarlo así Cargamos también Múnich Trazado A Venga Neumáticos También Los blandos Supuestamente Iba a llover Y no va a llover Tío Esto es increíble Participamos Salimos a pista Vámonos Santana Vámonos Vale Ya empieza a llover Vamos a dejarlo así Ya como lo hemos dicho Va a ser lluvia Va a ser Vamos a utilizar Los neumáticos Vale Salimos a pista Dice que genial Genial ¿No? Genial Genial Y dice Bueno No está mal ¿No? Vale Entonces Vamos a quitarle Un poquito De por aquí Este también Lo vamos a acercar Más el Vale Ahí Va a estar ahí Neumáticos Seguimos con los blandos Venga Tírale Anthony Sal También Y va a ser Excelente Que aquí lo hemos clavado Venga Vamos a meterte Por aquí abajo Y normal Te vamos a poner Más tirando Para la baja Un poquito De los dos Vale Lo intentamos Compensar No Este Estaba Genial Este Con un pequeño cambio También A ver Vamos a ver Si lo hacemos Ahí Esto es lo que yo quiero Continuamos Neumáticos Seguimos con los blandos Todo el mundo Ya tendría que ponerse Los otros neumáticos No sé por qué O es que O es que yo Me acabo de dar cuenta Tío Y acabo de descubrirlo Ah no Ya están poniendo Los intermedios Vale Vale Vamos a ver Inés Salimos a pista Tenemos un pobre Ay Dios mío De un 90 A un 80 Muy mal De un genial A un bueno Venga No Estamos Os vamos a dejarlo Ahí en medio Esto Estaba aquí Genial Vamos a bajarlo Hasta Estaba aquí Genial Vamos a bajarlo Un petito Ahí Y Aquí estaba En bueno Aquí en pobre Por lo cual Lo que estamos buscando Es Más bien Lo contrario Bueno Bueno Genial 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 Ahí 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 Yo creo que con esto Estaba aquí en genial Estaba aquí en genial Vamos a ver si en el punto Pelín intermedio A ver si encontramos Ese equilibrio Vale Yo diría que vamos a probarlo Venga Neumáticos Te vamos a poner los nuevos No Aguanta Que mal Que mal Que mal Lo estamos haciendo Uff Vamos Estábamos aquí Estábamos en normal Por lo cual Lo que quieren Es más carga Bastante más carga Vale Ahora tenemos que igualar Esto por aquí Y Aquí estaba en genial Y aquí estaba en bueno Vale Por lo cual Jodido 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 A ver Excelente Estaba aquí Vale A ver Este cambiaba Bastante Hacia un lado Aquí ya lo tendríamos En excelente Y luego Aquí Es bueno Genial No hace falta Darle Ahí Otro Otro puntito Más Ahí Ahí Yo creo que va a estar bien Ya está Venga Tandas Una vuelta Seguimos con Los neumáticos Plantas Santana va a salir Ya Y ya vamos a darle La vuelta rápida Vale La estrategia Agresiva Vamos No ha llovido tanto La estrategia No va a servir Lo que había ideado No va a servir Demasiado Vamos a ver Venga Una cuarta Posición Una cuarta Posición No está nada mal Lo que pasa Lo que pasa es que En los neumáticos No lo hemos comido Hemos utilizado Solamente un compuesto A lo mejor Hubiésemos Llegado Hubiésemos Hecho Una mejor carrera Pero bueno Ya está No pasa nada Genial Genial Y genial No está No está Tan bien Como yo quiero Pero bueno Inés Y Faith Anthony Venga vamos Me encanta Como suena el nombre Corona De verdad Esta tía Esta tía Si que sabe Tiene su aquel Eso yo también lo vi Cuando lo hice Bueno Inés Santana Se va más En la posición media Y bueno Y ya no salimos Primero Tampoco Bueno Algo es algo Vale Neumáticos blandos Y reglajes de carrera Y Reglajes de carrera Y Cambio en el box Configuración Del vehículo Dice Este hemos conseguido Hacerlo un poquito mejor A ver Un 94 Es que Nunca hemos conseguido Un 94 Es que no estamos Consiguiendo tampoco Nada del otro mundo A ver Si en este Margen Estamos Es que eso Significa que A ver Yo creo que ahí Después Aquí estábamos En genial Bueno Genial ¿No? Bueno Genial Y hay que darle Un pelín más ¿No? A ver si ahí Solo basta ¿No? Y después Bueno Pobre Genial Venga Vamos a dejarlo así Neumáticos Neumáticos blandos Combustible Hasta arriba Del todo Correctísimo Y este No lo vamos a cambiar 94 No lo vamos a cambiar Tampoco Vamos a ver Neumáticos Blandos Sí Combustible a tope Sí Estrategia del piloto Ya sabemos Que nosotros Arrancamos Para ir Puliendonos Todo Y ZR Y Dragon Race Son los últimos Venga Santana Tercera Ah Uy Santana Tía Pero Salvia ¿Qué ha pasado? Que Ya Mierda De salida Que se ha molestado La tía Pero Que ya Que te ha adelantado Tu compañera Que iba Siete posiciones Detrás tuya Tío Joder ¿Y ahora Que hacemos? Cago en la mar Tío Te siguen adelantando Nos siguen adelantando Por todos lados Somos un coladero No podemos permitirlo No Vamos Vamos Inés Madre mía Madre mía tío Que desastre Bueno Todavía estamos Bastante Cerca de la cabeza Que al final Eso es lo que a mi me importa Realmente Estar cerca De lo que viene siendo Del primero Bueno Ya se están alejando Un poquillo Inés ¿Qué narices Te ha pasado En la salida Tío ¿Qué narices Te ha pasado En la salida ¿Qué narices Te ha pasado En la salida ¿Cómo vamos Con el tema De la lluvia? Vamos bien No sé Qué mal Bueno 2.85 Vamos a estar atentos A las paradas Vamos 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 Esa ha estado A posición Muy buena Vamos Esa ha estado A posición Muy buena Sí señor No veis La posición Luchando ahí Por la octava No vamos a perder ¿No? No 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 Nosotros También nos vamos A meter Ya No Sí Nos vamos A meter Ya Cambiamos Neumático Llenamos El depósito Hasta arriba Anthony Último Ya Último Anthony Tío Bien Bien Décimo octavo Décimo noveno Vigésimo Tío Estamos aquí La cola estamos ahí pegada Estamos muy pegados Muy pegados Estamos muy pegados Último noveno vamos a parar un segundito tenemos a Anthony la llevamos quinta y si por ejemplo le metemos que corra mucho dice que no llegaría a ver si le decimos que corra un pelín menos llega, vale y le meten 6 enteros de depósito esta carrera es que no nos sirve porque sabemos que tenemos que hacer otra parada más pero bueno que sí que esta vuelta hacerla rápida también beneficia ahora vamos a tocar ahora toca adelantar uah que bueno que bueno que no nos haya frenado nadie que bueno que bueno ya se va a meter ¿no? creo que no la hemos metido igualmente vamos a estar atentos si, normal y lo metemos aquí al forzar uy, ¿quién se ha salido? somos quinto vamos Inés vamos Inés vamos Inés uy, venga vamos ya no importa si es que en la siguiente ya otra vez te vas a meter vamos a poner aquí el normal vamos a bajar la temperatura porque quiero que me aguante es una vuelta más por si las moscas ¿sabes? en la novena sí, sí, sí me tienes que aguantar una vuelta más sí, vamos 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 lucha lucha por esa posición ahora tú tienes el interior vamos lucha hombre uff, Inés Santana está jodida vamos a ver box combustible si, si lleva más justa que él lleva más justa lleva más justica tenemos que hacerlo tienes que luchar tienes que luchar ahí como tú puedas ¿vale Inés? tienes que aguantar durante esta vuelta todos los envites que puedas todos defiéndete sé que no tienes el motor alto pero lo sé sí, lo sé sí, lo sé lo sé lo sé pero aguanta intenta aguantar bueno, bastante está aguantando está aguantando bastante bien nos metemos sin fallos por favor error tío no por favor tío y aparte ha sido muchísimo tiempo han sido tres segundazos tío vamos que mal que mal que mal todo el mundo a box vamos a ver si tardan bastante vamos a ver si tardan bastante Anthony se pone quinta vamos corre 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 muy bien decimoquinta posición muy bien muy bien peiz Anthony ha pasado a alguien tío, ha pasado a la quinta posición muy bien, muy bien vale, Anthony ya si te vas a meter siento vibraciones poco vas a sentir ya 3 vueltas 3.30 no te preocupes por eso llegas más que de sobra o sea, decimos sexta posición la gente de delante tiene que hacer una parada más pero son solamente los de delante y hay muchísima diferencia por lo cual prácticamente nos vamos a quedar en esa decimosexta posición muy mal, Santana tío con el pedazo de motor que tienes ya empezamos yo creo que a esta altura del campeonato ya nos quedamos ya nos quedamos cortos ya ya nos estamos quedando ya atrás vamos a ver la parada de Anthony la parada de Anthony no la cagan vale, vamos decimoquinta decimoquinto ay, Dios mío bueno, ha habido un abandono una penalización supuestamente también no lo sé si cuando se cumplirá no sé si se ha cumplido a lo mejor bueno, pero el caso es que el tercero está abandonado por lo cual vamos a ganar todo en una posición decimocuarto y decimosexto el primero se vuelve voy a meter en box vamos nada mal, ¿no? al final decimoprimera decimocuarta vale ya sé que no va a haber ninguna parada más ya simplemente que podamos adelantar ahora ya en la pista con algún problemilla mecánico de los de delante ¿no? ya lo sé pero para una vuelta que te queda te dan te dan y a ti también vamos vamos a ver si te pongo ya a ti al tope y si vamos a box dice que no pero si te pongo aquí en alto box dice que sí entonces te vamos a dejar aquí vamos por lo cual este también puede experimentar un poquito vamos 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 intenta hacer algo no voy a poder hacer nada ¿no? nada ya está pero bueno decimoprimero decimotercero está muy bien no está nada mal no está nada mal dentro de lo que cabe estamos dentro del objetivo ya está ya está ya está ozu motor masilela no ha estado mal tampoco no ha sido en estas carreras tan largas es que aquí no ha permitido entrar en la sexta esta ha sido en la séptima ah no nosotros lo hemos metido en el quinto y la otra ha sido en la séptima ha aguantado dos vueltecillas más y ya aquí ya hemos tenido que prolongarlo también lástima porque si no hubiese sido la diferencia entre una una más a ver si hay alguna penalización este penalización pero por paso de boxer vale que la ha cumplido y ninguna más bueno el objetivo del patrocinador está cumplido decimoprimero seis puntillos seguimos seguimos ahí seguimos estando cerquita cerquita bueno no tenemos quejas no tenemos quejas no vamos a tener quejas a ver Inés Santana tu moral sigue subiendo siguen mejorando resultado final 12 más 12 comercialización un pelín superior vale hemos gastado un millón solamente en la próxima carrera ya estamos en número rojo supuestamente supuestamente bueno a no ser que venga un patrocinador ahora Inestable todavía bueno pero cumpliendo el objetivo por lo cual guay bien patrocinadores este ya se ha quedado aquí en blanco a estos dos le faltan dos carreras estamos en números rojos tío que estamos en números rojos tío que no podemos ofender y este porque está bloqueado bueno no lo sé ah no ah uuuh según eh se construye un helipuerto un helipuerto de bloquear los patrocinadores de cinco estrellas no me están llegando ni los de tres anda anda bueno eh chicos próximo día más y mejor hasta luego un helipuerto que no 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 Gracias.